Hola, ¿sabéis que las famosas y populares tartas de zanahoria o pasteles de zanahoria datan de la época medieval? En aquella época conseguir productos dulces no era fácil y además eran muy caros, con lo que lo utilizaban para endulzar la zanahoria que era muy fácil de conseguir en cualquier momento, igual que es fácil de conseguir hoy día también. La tarta de zanahoria o carrot cake tiene muchas connotaciones americanas, ahí se toma muchísimo y es muy típica en la zona, bueno, América en general, pero la época del año donde más se toma acostumbra a ser otoño-invierno. Es lo que vamos a hacer hoy, una tarta de zanahoria o carrot cake, que también se le podría llamar en cierta manera pudding, de zanahoria y que nosotros la vamos a hacer al estilo de, o sea, copycat de Starbucks, que es esa cadena que todos conocéis y que tiene una tarta de zanahoria muy famosa, pues vamos a hacer nuestra versión copycat de la tarta de zanahoria Starbucks y que además es una tarta que contiene elementos muy saludables, aparte de la zanahoria, cuenta con nueces, pasas, o sea, un río de salud y a ese río de salud nos va a llevar Carolina, que se le dan las tartas copycat de Starbucks o de lo que sea de maravilla. Cuéntanos qué necesitamos. Muchas gracias. Bueno, para ello vamos a necesitar 250 gramos de harina para todo uso, que son dos tazas, dos cucharaditas de polvo para hornear tipo royal, una cucharadita de bicarbonato de sodio, dos cucharaditas de canela, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de jengibre, 300 gramos de azúcar moreno o blanco, que es taza y media, 240 mililitros de aceite vegetal tipo girasol o de canola, no vayan a utilizar de oliva, es una taza, cuatro huevos, por aquí tenemos una cucharadita de vainilla, si utilizan azúcar blanco, entonces son dos cucharaditas. 250 gramos de zanahoria finamente rallada, medidas después de rallar, son dos tazas, 100 gramos de nueces picadas, que es una taza, 50 gramos de nueces picadas para decorar, que es media taza, 50 gramos de pasas sin semillas, si pueden conseguir de las doraditas, pues mucho mejor, que es media taza, un molde de 20 centímetros, que son aproximadamente 8 pulgadas y utilizamos un frosting de crema de queso, que ya le hemos enseñado a hacer en el programa. Y bueno, ustedes verán que son como muchos ingredientes, pero no se preocupen porque es súper rapidito y súper fácil de hacer. Y todos están tan ricos. Están buenísimos todos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar, lo primero, como siempre, nuestro horno, 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, eso es lo básico. Ahora, vamos a mezclar lo que son los ingredientes. Y la cosa del frío también. Ay, claro que sí. Primero el horno y luego la nevera. Segundo, nos tenemos que llevar el frosting porque si no, se nos va a deshacer. Ella se lo paga lo calentito y yo lo desfreso, me lo llevo para la nevera. Ella se lo lleva para la nevera. Ya está, el frosting al fresquito. Muy bien, perfecto. Entonces ya después que tenemos el frosting en la nevera, vamos a mezclar los ingredientes secos. Tenemos la harina que previamente ya hemos tamizado y ahora vamos a ir incorporándole todo el bicarbonato, el polvo de hornear, la canela, todo. La canela le da un sabor divino, espectacular a nuestra tarta de zanahoria. Eso es lo rico de esta tarta, que es muy especiada. Y entonces ahora mezclamos bien para que se integre todo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a reservar por aquí y sí, me pasa esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar el aceite por un lado con el azúcar. Y vamos a batir. Se puede hacer con la batidora de varillas o con el... O a mano, no pasa nada. Hasta que esté bien incorporado. Bueno, ya tenemos mezclado el azúcar y el aceite. Y ahora vamos a ir incorporándole los huevos uno a uno. Bueno, ahora vamos a incorporar el último huevo que nos queda. Y seguimos batiendo hasta que ya esté completamente integrado. Ahora vamos a añadirle una vainilla. Y ya esto lo tenemos listo por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos, todo lo que teníamos ya previamente mezclado, con lo húmedo, con los líquidos. No tenemos que hacerlo en dos pasos ni nada. Todo de golpe. Todo de golpe, no pasa nada. Porque este bizcocho no se caracteriza precisamente por ser muy esponjoso que digamos. Ah, no. No. Bueno, las que yo conozco son muy sólidas. Exacto. Entonces ahora vamos a empezar a batir con velocidad bajita, hasta que se incorpore todo y después le damos un minuto a una velocidad un poquito más alta. Bueno, ya terminamos de batir. Tenemos una mezcla cremosa y que, bueno, cuando ustedes la prueben en casa van a ver, van a sentir, a oler, a percibir ese olor riquísimo de todas las especias que tienen. Y ahora vamos a quitarle de aquí. Contado así, vienen a saltar encima de la mezcla y comerse la talcón. Ya vas a ver que sí. Bueno, y ahora vamos a agregarle. La zanahoria. Las nueces que tenemos para nuestro divino bizcocho. Y las pasas. Y ahora ya nos olvidamos de la batidora. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo a mano. Hasta que se incorpore todo perfectamente. Bueno, ya tenemos completamente incorporados. Mezclados mezcladitos. La zanahoria. Espero que no se quieren despegar. Porque... ¿Ves que es consistente? Exactamente. Es lo que decía. Ya les dijimos. Que de cojoso, nada. Pero riquísimo un montón. A más no poder. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir la mezcla en dos partes. En nuestro molde que ya les dije que era de 20 centímetros, que son 8 pulgadas. Entonces ahorita nos vamos a colocarlo en el primer molde. Si tienen dos, perfecto. Pero vamos a ensayárselo con uno solo. Lo llevamos al horno. Dividimos así, más o menos como a ojo. A la mezcla. Un poquito más. Y entonces esto nos lo vamos a llevar al horno aproximadamente de 45 a 60 minutos. Como les decimos siempre lo del horno. Pasados 45 minutos, ustedes pinchan en el centro. Si ustedes ven que sale húmedo todavía, pues lo dejan un ratito más. Pero siempre vigilándole. O sea con un palito. Con un palito en el centro. Un palito o un cuchillito. Ustedes pinchan en el centro y si les sale húmedo, todavía no. Déjenlo un poquito más y ya está. Y bueno, nosotros por lo pronto nos vamos al horno. Bueno amigos, recuerden que la masa que al final nos quedó, pues la dividimos en dos partes. ¿Verdad? Y este es el resultado. Está divino, espectacular. Esta ustedes la ven así porque si les queda bombadita, pues nivelenla un poquito para que les quede mejor el resultado final. Una vez que lo sacamos del horno, que ya les dije que tiene que estar de 45 a 60 minutos aproximadamente. Pinchándolo, corroborando que esté perfecto. Entonces ustedes lo sacan, esperan aproximadamente como unos 15 minutitos, 20 minutitos. ¿Verdad? Para desmoldar. Si ustedes ven que se resiste un poquito el molde, pues entonces con un cuchillito lo pasan alrededor. Desmoldan y entonces en una rejilla o algún, inclusive hasta en la rejilla del horno les va a servir. Lo dejan que se enfríe aproximadamente como de una hora, dos horas, dependiendo del clima donde ustedes estén. Porque eso ya saben que de eso depende. Hasta que esté frío. Total, hasta que esté frío. Exactamente. Y una vez que ya lo tenemos frío, que ya lo tenemos todo preparado, pues entonces vamos a proceder al montaje. El truquito que siempre les cuento. El cartoncito de abajo. Ah. Que así pueden decorar aquí, hacerle lo que ustedes quieren, llenarlo de crema, lo que ustedes quieran. Y después lo ponen en el sitio precioso, maravilloso, donde lo van a presentar. Y entonces nos vamos a cubrir. Primero vamos a rellenar con el frosting de queso, que es el ideal. O sea, si ustedes de todas formas cuando lo prueben, a lo mejor lo quieren hasta comérselo solo, no importa. Pero este es el que le queda mejor. Vamos a empezar a rellenar. Una vez que ya hemos rellenado, que tenemos una capa generosita de crema, vamos a colocarle la segunda pieza que hemos hecho. Le damos la vuelta, porque esta es la zona que nos va a quedar más derechita, o sea, la que está más lisa. Apretamos un poquito para que nos quede liso. Exactamente. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir por todos los laterales y la parte de arriba, con nuestro frosting. Bueno, ya nos queda un trocito solamente para terminar esto, que esto está espectacular. Ya hemos terminado de decorar los laterales y la parte de arriba, de llenarlos de frosting. Los laterales no tienen por qué quedarnos ni perfectos ni totalmente cubiertos, porque los vamos a decorar con nueces, las nueces picaditas. Y para eso, lo que tenemos que hacer con la mano abierta simplemente es ir colocando con cuidadito las nueces. Lo que nos vaya quedando abajo, por supuesto, vamos reciclando, vamos sacando. Bueno, claro que sí, aquí no se tira nada. Nada que ver. Bueno, ya estamos terminando de este paso, que es el de ponerle las nueces. Y bueno, vamos a terminar de hacer esto, de que queden perfectas y vamos al siguiente paso. Ya lo hemos traspasado a nuestro pedestal, que es donde lo vamos a presentar en nuestra reunión. Y lo que vamos a hacer ahora es terminar de decorar. Que para ello pueden utilizar una manga pastelera y utilizan el mismo frosting. Entonces, hacemos unos rocetones por aquí. Que así nos va a quedar muchísimo más mono. Le colocamos unas nueces por encima. Y un detallito que hemos pensado para nuestra tarta de zanahorias, que es hacer dos zanahorias con fondant. A ver cómo quedará. Están hechas con fondant. O sea, comestibles. Sí, por supuesto. Claro que sí. Ay, qué cosa más graciosa. Allí está. Bueno, bueno. Esto es maravilloso, espectacular. Van a quedar, vamos, como reyes y reinas. Pues ya veis. Ya veis esta tarta de zanahoria copycat de Starbucks. El resultado final, cómo ha quedado. Ah, y no olvidéis que el frosting, el frosting ese de queso tan riquísimo, también lo podéis aprender a hacer en nuestro canal. Solo que doblando, en este caso, la cantidad que aparece en la receta de nuestro canal. No dejéis de hacerlo porque vais a tener un éxito en la familia y amigos. Bueno, lo increíble. Gracias, Carolina, como siempre. Muchas gracias. Y vosotros por estar aquí con nosotras. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.